El día jugamos mal y jugar mal implica jugar mal, hacer las cosas que no tenemos que hacer, ser un equipo largo, ser un equipo que no estaba en cancha, que cuando nos pusimos en cancha fue muy poco tiempo, resolvimos nuestros problemas defensivos en el segundo tiempo, pero no de la manera que se lleva adelante normalmente el equipo. Y tenemos que seguir sumando y tenemos que seguir creciendo y tenemos que ser un equipo que entienda que no estamos en condiciones de permitirnos un lujo porque el momento no lo amerita. Y si uno queda atado a lo bueno o a lo malo sería un error. Mirarlo, observarlo, mejorarlo, pero no que eso sea un peso o un elogio desmedido cuando en realidad lo que hiciste pasó, bueno o malo, y lo que tenés que llevar adelante el próximo partido es mejor de lo que hiciste y seguir creciendo. Obviamente que ustedes vieron el entrenamiento del martes, no es que se enteraron sino que lo observaron, y a partir de ahí ustedes ponen titulares y suplentes, y eso es el error que tienen ustedes, no que tengo yo. Entonces, sueno reiterativo, sueno cansador, o puede sonar de mala manera, mi respuesta, pero cuando trabajamos en función del equipo, no tiene que ver el nombre, tiene que ver el equipo. Y nosotros en la semana trabajamos en función del equipo. El equipo son los 22 futbolistas, que hoy están en consideración porque nos faltan dos futbolistas que están lesionados. Entonces eso es lo que nosotros hacemos, tratar de probar a todos, de que todos participen y de que todos tengan las armas suficientes para poder desarrollar su mejor nivel. Eso es lo que hacemos. Entonces, a partir de ahí, el equipo, si será el mismo o no, no lo sé, pero ustedes tienen que interpretar que cuando yo trabajo y no hay un equipo titular, si ustedes lo quieren llamar titular, yo no tengo problema. Pero yo no puedo responder todo el tiempo lo mismo porque no quiero, a veces sueno mal y eso no lo quiero hacer. Entonces, trabajamos. ¿Qué trabajamos? La línea defensiva, la línea ofensiva, esto, lo otro, aquello. Y con el equipo, con el equipo. Trabajamos con el equipo. Entonces, el equipo somos...